Se mueve, se mueve el cielo, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, cuando yo le canto, se mueve, cuando yo le digo, aleluya, aleluya, se mueve, 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 se mue Llevantando nuestras voces Bienvenidos a la casa de Dios Bienvenidos a la casa de Dios Te invitamos a cantar Nuestra canción de alabanzar Alabamos, glorificamos y exaltamos Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Tu solo te adora, tu solo te exalta Tu solo se aposta, tu solo te aclama Tu solo te adora, tu solo te exalta Tu solo se aposta, tu solo te aclama Se mueven los cinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Pero se mueven los cinteles del cielo Cuando yo le alabo Cuando yo le exalto Se mueven, se mueven Se mueven los cinteles Se mueven, se mueven Se mueven en el cielo Cuando yo le adoro Se mueven, cuando yo le adoro Se mueven, cuando yo le exalto Se mueven, cuando yo le canto Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Se mueven, se mueven Dios me ha hecho hijo Su jornada A mi me quita su gozo Celebro que mi Señor Me regala la salvación Y me lleno de su paz Y me viene a buscar Y me llena de esperanza Celebro que mi Señor Me regala la salvación Y me lleno de su paz Y me viene a buscar Y me llena de su gozo Y me llena de su gozo Y me llena de su gozo Que tú pagaste por mi vida Por mi vida Que ofreciste sacrificio Sacrificio Que no olvide el alma mía Ninguno de tus beneficios No, no Que perdona a tus señores Dime que más Y que sana las policías Ay, como no En la estrada del oscuro Y te muestra su gran pesar Te rescata del oscuro Mi pastor Rey de reyes Es poderoso Soy majestuoso mi Señor Rey de reyes Y yo aquí te cae tu son Pa' que me bendiga Tengo tanto que decirte Que no encuentro las palabras Que desatan lo que encierro Aquí en mi corazón Tú has mojado mi terreno Con tu lluvia Pa' que bueno Pa' que bueno Y mi huerto ha florecido Lleno de esplendor Tú cambiaste mi tristeza en gozo Y mi valle ha cobrado su perdón Ya no vivo confinado a mi pasado Y has librado de toda condenación Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti Enamorado Me acaricia tus palabras Me da vida a tu mirada Y vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti Que lo sepa el mundo entero Que yo siento amor de muero Y vivo enamorado de ti ¡Vamos! Abba Padre Abba Padre Soy tu hijo y vengo aquí Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Soy tu hijo y vim para ti Soy tu hijo y vim para ti Soy tu hijo y vim para ti